de la Conmebol Libertadores. Es una fecha muy destacada y eso nos debería ofrecer un partidazo, Mario. Bueno, señores, acá otra vez volvemos a repetir que los errores se pagan caro, ¿eh? Semifinales de la Conmebol Libertadores, dos equipos que se conocen bastante bien. A ver quién da el primer gol. Esta será la formación. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a... Parece jugar el gol, Fernando. Hace bien para guardar esa pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero la defensa retoma la posesión. Carrizo. Se viene el saque de manos. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Atentos, que para romper el empate, se viene. Arce Mendiá. Venían bien y la han perdido. ¡Cara el vuelo y ve el peligro! ¡Ojo con esto y viene! ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Dambalé en esa, pero se mantiene en pie. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Carrizo. Pero... Estaba pidiendo por apoyos e ahí los tiene. está solo, está solo frente al arco. ¡Directo al travesaño! Bien arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Esta puede ser una jugada fundamental En el partido de este córner Se pueden adelantar El córner que llega al área ¡Qué buen! ¡Y se balombó el palo! ¡Aquí con este lo ganan! Entretiempo en este partido Se ha terminado el primer acto ¡Suscríbete! 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 Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Enorme la recuperación del balón Ahí mueven la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Le han prohibido pasar nomás ¡Atento que hay peligro de gol ahora! Ahí se viene el ataque Pinta bien esta Como cuando chicos jugabas a que el aparente devolviera la pelota Así se ven entre ellos en este equipo Devolución permanente de balón Ahí nomás se cortó el ataque Paz y tiene una Paz y tiene una Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Le quedan 20 minutos al partido Ha resultado bien esa entrada Se frenó todo en la jugada Carrizo Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar el marcador Y sí señores Si con esta ayuda que le está dando el público En un empate en el partido Ya veremos lo que hacemos Le están sumando un minuto al partido Se ha terminado ya el partido De ahí del equipo visitante Que se adelante en esta serie Ya veremos si puede mantener la diferencia en casa Cuando se juegue el partido de vuelta Le quedan 90 minutos